hola coleccionistas bienvenidos a dante colecciones hoy les traigo un vídeo refiriéndome al unboxing del planeta del tesoro en blu-ray y dvd en este caso es una de las para mí es una de las mejores películas que a mi gusto en 2d la verdad disney pudo haber hecho en aquellos tiempos entonces vamos a abrir el vamos a empezar con el unboxing muy bien saqué el slim cover la verdad ahí está la misma portada dentro están los dos discos uno en blu-ray y el otro el dvd entonces en la parte posterior puedo observar las especificaciones técnicas de los dos discos entonces vamos a continuar vamos a seguir con este unboxing entonces aquí la verdad la portada es muy bonita me encanta vamos a volver a poner el slim cover entonces para poderles mostrar cómo para poderles mostrar cómo se ve reproductor de blu-ray en la televisión que hay aquí voy a poner muy bien listo sale los audios en los audios inglés francés español y portugués ahí está empezando el city en blu-ray ok está una intro de lo que es la marca blu-ray ok disney entonces ahí está una breve introducción entonces la verdad si se demora un poco pero mira dice no te pierdas tus señales avances ok vamos a empezar algunos avances cuáles serán entonces ok está piratas del caribe doy story ahí está el inicio del menú de planeta del tesoro ahí está inicio material incluido material incluido hay bastante material incluido wow está el legado de rls tour virtual en 3d disney la vida de las piratas revelada historia música diseño artístico los personajes animación estrenos y más la verdad es una de las mejores películas ahí está selección de escenas ajustes idiomas títulos en lo que es sitio en idiomas ahí están todos los que los muestra al inicio inglés francés español portugués todos en 51 5.1 que si disponen de un teatro en casa se escucha y se ve fenomenal entonces y la verdad se ve increíble espectacular me gusta la animación en 2d y comenta si te gustó esta película que te pareció no te gustó no olvides suscribirte y hasta la próxima un saludo de tante colecciones gracias